Hola a todos, yo soy Luciano y bienvenidos a un nuevo video de Kicks and Friends. En el día de hoy, como pueden ver en el título, vamos a hablar de un clásico que no puede faltar en tu colección. Por su versatilidad, por su precio que es realmente accesible incluso acá en este país y obviamente por ser un par con muchísima historia a lo largo de estas últimas décadas. Estamos hablando de las Puma Swade, un par que todos conocemos, todos tenemos en mente el clásico par de la marca Puma que no arrancó llamándose Swade, podemos empezar por ahí el video, arrancó llamándose Puma Crack que según lo que leí se llamaba así por la misma definición que nosotros decimos Crack a alguien cuando vemos jugando a la pelota o sea, tenía ese mismo nombre y fue una zapatilla que fue la primer zapatilla daily, o sea para el día a día, para el uso diario de la marca. Este par nació en el año 68, hace muy poco, en el 2018 cumplió los 50 años y ahora vamos a hablar un poquito de eso también y fueron vistas por primera vez con mucha fuerza en las Olimpiadas de México del mismo año, del 68. Una década después, a finales de los 70, esta zapatilla pasó a llamarse, como la conocemos hoy, Puma Swade y bueno, una vez que llegaron los 80 y los 90 se fue metiendo de lleno en todo lo que tiene que ver con lo cultural. Pasó por las calles de Nueva York con todo el crecimiento del hip hop, pasó incluso por todo el movimiento skater de hecho es una zapatilla que muchos skaters quieren por el formato que tienen, es una zapatilla que si la ves incluso parece una zapa de skate de las que todos conocemos. Y bueno, junto al movimiento del hip hop surge también todo el movimiento del break dance y los b-boy y todo eso se fue fusionando para hacer de las Puma Swade una zapatilla que a nivel cultural hizo muchísimo y fue parte de un montón de movimientos. Pero basta de historias, de un poquito de contexto para poder mostrarles acá tres pares que tengo yo de Puma Swade para que puedan ustedes apreciar y entender el porqué en este canal las amamos tanto. Mi primer par de Puma Swade lo conseguí en un outlet en los inicios de Kicks and Friends. Mi primer par lo conseguí en un outlet, yo antes trabajaba recorriendo locales, no puntualmente zapas y outlets pero muchas veces me tocaba visitar algún shopping y demás, supervisar ese tipo de cosas y bueno, me encontraba con algunos shoppings que tenían outlets o locales que tenían rebajas y bueno, este par lo conseguí que es el par justamente del 50 aniversario. Miren qué linda esa chapita ahí que dice 1968 con la fecha obviamente del lanzamiento de este par y acá en la lengüeta tiene el número 50. Hubo una colección enorme en esa época y demás y bueno, estas fueron las primeras suede que yo vi con estos cordones. Esta suede b-boy, entre suede y suede b-boy nunca supe encontrar la diferencia pero siempre que se llaman b-boy tienen algún toque como un poco más canchero. Eso es lo que yo veo y aprecio. Corríjanme acá abajo si alguno sabe esa diferencia. Pero estas hoy tenían como acá en lo que es el logo como una especie de piel de cocodrilo. Estas ya están bastante usadas realmente y las uso un montón. Es una zapatilla difícil de lavar, eso sépanlo. Incluso cuando viajamos a Alemania con Puma, vimos en el local que tenían los headquarters que se vendía como una goma de borrar para limpiarlas justamente. ¿Qué es la mejor forma de hacerlo? Si una goma de borrar, las que no tienen color, para sacarle las partes donde están sucias. O mismo también un cepillo en seco, pero bueno, con el cepillo en seco haces un poquito más de quilombo. Volviendo a este par, para mí es el mejor colorway de Puma Suede. Este rojo hermoso que pueden ver acá. Hace muy poquito entraron las Clay nuevamente y creo que hay unas rojas. Así que también eso puede ser una muy buena opción. La espuma Clay, la espuma Palermo son zapatillas bastante similares. Realmente yo creo que este par es uno de mis favoritos de mi colección. Por lo que significa, ¿no? Es un par de los 50 años de una zapatilla tan importante, una sigleta tan importante. Y que encima tiene estos detalles. Voy a buscar la otra para que puedan ver cómo queda ahí. O sea, si vos vas caminando tenés esas dos joyas ahí adelante. La verdad está muy lindo. Y también venían otros cordones. Creo que también teníamos pasacordones de este mismo material que decía Suede un poco más chico. Pero nada, es un hermoso par realmente. Ahora van a ver otros dos que también son hermosos. Pero bueno, estas son mis favoritas. Aparte porque las pagué creo que 1.700 pesos en ese momento. Una locura. Era barato incluso en ese momento. Seguimos con este par. Este color en negro que llevó hace muy poquito porque nos la mandaron para la campaña de Forever Classics. Que bueno, está al correr. O sea, las pueden conseguir ahora en la página de Puma. Para mí es uno de los mejores pares que te podés comprar el día de hoy. Tanto por su precio como por su versatilidad. Y aparte me vinieron estos cordones. Las zapatillas vienen con cordones negros convencionales. Para mí también vinieron. Vienen como un sobrecito con estos cordones anchos. Que son como los de las que acabamos de ver. Que para mí le dan un toque hermoso. Que aparte está bastante en tendencia. Esto está bastante de moda. Para mí le da un toque muy skate 2000. Y realmente se reluce la zapatilla totalmente. La viste de otra manera. Y le da un toque canchero. Que por ahí la zapatilla no tiene tanto. Es una zapatilla un poco más. Perfil bajo. Con esto el outfit hace... Algo que me gusta mucho de la suede. Es el tema de la comodidad. Son zapas bastante cómodas. Viendo lo que son. No tengamos en cuenta estas zapatillas. Podemos compararlas con una superstar. O con una campus. Una Dan Smith. Una Van Soul School. Ese tipo de zapatillas. No las vamos a comparar con una zapatilla. Con no sé. Unas RSX. Porque obviamente que saldrían perdiendo. Y la verdad que me parecen bastante cómodas. Y bueno. Yo particularmente las uso así. O sea. No las asato. Les hago un nudo. Y las uso sueltas. Entonces queda bastante bien. Y para mí es el color más usable. Obviamente que podemos encontrar dentro de la espuma suede. Junto con las triple black por ahí. Las rojas me gustan más. Pero tengamos en cuenta obviamente que hay que ponerse unas zapatillas rojas. Mucha gente no lo hace. Esta zapatilla yo creo que la usas para ir a laburar. Para salir el finde. Para ir a la facultad. Para absolutamente todo. Incluso le podés cambiar los cordones según la ocasión. Por último. Uno de los mejores pares que salieron a nivel global. En este último tiempo. En este último año. Que son las Puma en colaboración con Rigi. Es una colección. No solamente esta zapatilla. Pero para mí esto es la crema de la crema. A la hora de hablar de esa colección. Este par aún no fue estrenado. Realmente es un par muy difícil de usar. No por su color. Por el color me encanta. O sea no tengo ningún problema con usar, vestir rosa. Pero sí justamente su color. En este material. Que el suede obviamente también se debe su nombre. A el material que lleva toda la zapatilla. Esta gamusa. Es realmente frágil en este par. Parece hasta como tiza. Es muy premium igual. Eso se nota mucho a la hora de tocarlo. Pero sí me da bastante miedo. La verdad que creo que es un par fantástico. Por un montón de detalles. Por ejemplo la suela está realmente añejada. No es simplemente un color hueso. Un color crema. Sino que realmente parece una suela o una zapatilla de hace 30 años. 20 años. Eso la verdad que me gustó muchísimo. Después la zapatilla en sí es más de lo que ya conocemos. O sea tampoco se jugó a modificar tanto la suede. Sí los cordones en este caso también son de una calidad un poco mejor. Y tienen este color ya más en composé con lo que es la suela. Y un cambio que me gusta mucho es el de acá en la parte de atrás. Donde si la juntamos se forma el 1991. Y aparte acá tiene todo un recubrimiento de cuero que las otras no tienen. O sea si se fijan la otra zapatilla tiene como el mismo material de todo el par. Como si fuese una especie de refuerzo acá atrás. Esta también lo tiene pero en la parte de arriba nos encontramos con este cuero. Que la verdad está muy muy lindo. Después obviamente un detalle es que tiene el logo de Rishi acá en la parte de la lengüeta. Pero después a ver cambios importantes en la zapatilla. La plantilla tiene el mismo cuero que nos encontramos acá. La plantilla es una locura. También debe ser un poco calurosa. Pero nada en general es un par fantástico. Si noté que no dice suede acá abajo del puma. Que lo suelen tener por lo menos las otras dos que tengo lo tienen. Un detalle ¿no? Y la verdad que me parece uno de los mejores pares que también tengo hoy por hoy en mi colección. ¿Cuál es el porqué de este video? ¿Por qué lo hicimos? Simplemente creemos que es un par que merece un poco más de distinción de la que ya tiene. Obviamente es un par que la gente ama. Que la gente usa muchísimo. Y mucha gente también se lo compra simplemente porque es un par básico para combinar. Yo creo que se merece un poco estar también a la altura de lo que es una Air for One. De una Superstar. Pares realmente icónicos. Claramente las Puma Suede también lo son. Y han sido parte de todo lo que es la cultura. Tanto de lo que es la calle ¿sí? Como se hablaba del hip hop, del skate, incluso del básquet, del baile. Entonces es un par que quizás acá no llegó con toda esa información. Pero sí a nivel mundial es muy muy reconocido. Entonces como conclusión de este video. Yo creo que si tenés ganas de comprarte un par que te sirva para el uso diario. Obviamente que te sea cómodo y que lo puedas usar bajo cualquier situación. Y que encima te pueda dar un outfit viola. La Espuma Suede es una muy pero muy buena opción. Coméntenos acá abajo a ustedes qué les parece. Si están de acuerdo con esto. Yo creo que es un par que hemos mostrado mucho acá. Y siempre que subimos alguna foto, alguna historia. Nos preguntan por el par. Así que nada, estoy seguro que a ustedes también les gusta mucho. Pero bueno, déjenlo acá en los comentarios. Así los podemos leer. No se olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Donde subimos Reels casi a diario. Donde estamos también a full con todo lo que es Stream Jam. Con nuestro programa. Recuerden todos los miércoles de 11 a 13 horas. Nuestro programa semanal en vivo por el canal de YouTube. Así que también pueden venir a charlar con nosotros. Y quizás algún día podamos hacer un sorteito de Pumasuey. Quién dice. Y por último, suscríbanse al canal acá de YouTube. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse cuando subimos video nuevo. Nos vemos la próxima con más Kicks and Friends. Chau, chau.